Y no caminar, y tu popito marro, con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad. Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad. Con la mañana más, hoy te encuentro fugaz, por ahora solo me conformo con verte pasar. Quiero poderte hablar, esta estrella de ti. Y que el tiempo me encuentre a su lado en la serenidad. Y que el tiempo me encuentre a su lado en la serenidad. Con el tiempo de despertar, yo te quiero quitar. ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! Con la mañana más, hoy te encuentro fugaz, por ahora solo me conformo con verte pasar. Y que el tiempo me encuentre a su lado en la serenidad. Y que el tiempo me encuentre a su lado en la serenidad. Contigo practicar, contigo en verdad, yo te quiero quitar. ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!